¿El destino se elige o no se elige? Yo creo que a veces sí se puede elegir y a veces no. A veces la vida elige, Dios elige, el universo elige. Pues para estar delgada, por ejemplo, a veces tienes que ir en contra de tus emociones, sentimientos, pensamientos para trabajar duro igual, para no amar a quien amas y no te ama. También tienes que ir en contra. Yo y mi hermana hablábamos sobre el destino hoy y esto es lo que pienso yo, ella también. A veces se elige, a veces no. Pues el destino es así, no tenemos todo el control. Por ejemplo, yo no he elegido que estas flores de comida por el animal. Chao.